El día jueves pasado estuvimos en la localidad de San Pedro junto al intendente de la localidad. Hemos lanzado el proyecto de reconversión de áreas tabacaleras, que es una apuesta de la provincia, en la cual lo que busca el gobierno es generar alguna actividad adicional, digamos, a lo que es la actividad tabacalera para generar mayores ingresos y mejor calidad de vida, digamos. Entonces, hemos seleccionado un grupo de alrededor de 20 productores, esto es muy intensivo, en la cual vamos a asistir con todo lo que tenga que ver con los insumos, la asistencia técnica, el acompañamiento en el proceso productivo y tenemos pensado también algún tipo de gira a otras localidades de manera tal de ver otro tipo de producción y experiencia como para adoptar localmente. Me contabas que son 20 productores, pero ¿cuántas familias van a ser beneficiadas con esto? Sí, la verdad que genera, digamos, un número importante porque además de esto, lo que es la actividad hortícola genera mucha mano de obra, entonces es algo intenso en poca superficie, así que, digamos, va a tener un efecto de derrama importante, digamos. Entonces, este proyecto contempla no solo la actividad hortícola, sino que también tenemos previsto en el marco del mismo proyecto una actividad de frutícola, que es precisamente palta, que vamos a estar lanzando esta semana, digamos, en la localidad de 2 de mayo. Es un proyecto muy interesante. El día viernes que estamos lanzando la parte de palta, el proyecto productivo, viene un especialista de Tucumán, un reconocido ingeniero agrónomo que trabaja, tiene un vivero muy reconocido a nivel país y también, digamos, el ingeniero Palacio es muy reconocido en su actividad ya de hace muchos años. Así que la idea justamente es generar dos polos productivos en la cual nosotros vamos a poner toda la, como se dice, la batería, toda la artillería de cosas necesarias para que estos productores puedan desarrollar esta actividad. Esto es como un comienzo, esto es un inicio del trabajo. Lo que nosotros queremos es dejar instalado esto y que a partir de esto el productor pueda ir ampliando. Nosotros vamos a instalar como modelo un vivero con todas las condiciones necesarias para generar una producción de calidad. Un sistema de Ferti riego automatizado. Vamos a trabajar con semillas de calidad genética de excelencia. Vamos a contratar un equipo técnico. Ya tenemos el equipo técnico que está trabajando en territorio. Así que tenemos gente que está en la localidad. Tenemos también mis directores que están trabajando en esta cuestión. Y se suma a esto los especialistas, no solamente locales, con aporte de INTA y otras instituciones, sino que también hay algunos profesionales extraprovinciales que van a colaborar en el acompañamiento de este proyecto. Bueno, ¿y qué otros municipios también van a realizar estas tareas? ¿Y también si se tienen que inscribir los productores o cómo es todo esto? El proyecto en sí ya está cerrado porque, digamos, esto se inicia con una recorrida. Nosotros cuando se aprobó el proyecto hemos hecho reuniones en las zonas donde hemos definido como zonas aptas para la producción de estos cultivos. Hemos hecho reuniones en San Pedro y hemos hecho reuniones en la zona centro desde la localidad de Aristóbulo hacia 2 de mayo. Y a partir de eso convocamos a un grupo de personas que por ahí estaban interesadas en esta cuestión. Hemos hecho algunas entrevistas. Después hemos hecho una recorrida a los lotes productivos para ver la factibilidad de desarrollar el proyecto. Y a partir de eso hemos ya seleccionado los productores que quedarían, digamos, ya en forma definitiva en el proyecto. Así que tenemos 20 productores que van a estar en la producción hortícola que ya están definidos y 10 productores en palta que ya están definidos que van a ser en la zona centro desde Aristóbulo hacia 2 de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!